Es la primera vez que expongo, así que estoy muy contenta, muy emocionada. Le agradezco también a mi compañera Marita por haberme contado de la muestra y, nada, muy contenta. Gracias también a Cintia por haber organizado la muestra. ¿Cómo se llama la muestra? Femenino y singular. Femenino y singular. ¿Y en tu caso qué cuadro hiciste? Yo hice uno que se llama Tulips y después otro que se llama Espíritu Animal, los dos con acrílico. Y, bueno, después si los pueden pasar a ver. No, yo hace dos años más o menos que estoy exponiendo ya. Y, bueno, vengo con mayas. Nosotros estudiamos artes visuales en la Figueroa Alcorta. Así que estamos empezando a caminar este mundo del arte. Y, bueno, antes hice varias exposiciones con Miguel, también exposiciones colectivas con Miguel Gatti. Ahora nos invitó Cintia y, bueno, acá estamos. En el cuadro que hice usamos el glazing y criss-cross. ¿Cuánto hace que pintás? Desde que soy chiquita me encanta la pintura. ¿Y tus sueños iguales en la pintura? Ser pintora famosa. Y vemos que toda tu familia te está acompañando, ¿no? Sí. Sí, ahí está mi mamá, mi papá, mi hermano, una vecina y mi tía y mi abuela. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? En cuadros y las hojas hago en mi casa. Siempre pinto. Yo trabajo en óleo sobre tela, en un estilo figurativo. Y son vivencias, generalmente son vivencias las que pinto. En esta ocasión es una vivencia de mi infancia, yo vivía en el campo. Y la otra es una actual llamada La Quebrada, que es La Quebrada del Cóndorito con un ave autóctono. Sí, 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 me tocó. Gracias porque realmente los arcos siempre había sido un sueño. Yo siempre vine como para hacer cola y esperar a que nos vieran cuánto había que pagar. Y ver las obras acá me llenaba el espíritu, el tiempo, las ganas. Entonces estoy como cumpliendo algo que siempre me gustó. Y sí, hace muchos años que estamos acá perteneciendo de alguna manera y con un espacio que nos brinda cultura. Así que agradecidos a todos que me dijeron que sí y espero que los disfruten. ¿Por qué el nombre de la muerte? Porque somos mujeres, porque somos singulares, porque si ustedes ven, cada una tiene un estilo totalmente distinto. Y queríamos eso, variedad y que cada uno expresara lo que siente adentro como mujer.